El archivo histórico de la Fundación Gas Natural Fenosa cuenta con miles de documentos que recorren los más de 170 años de historia de Gas Natural Fenosa. El archivo, creado por la empresa en 1987, está ubicado actualmente en la sede de la Fundación, en Sabadell, Barcelona. El archivo histórico cuenta con más de 3.000 metros lineales de documentación correspondientes a Gas Natural Fenosa y a las sociedades filiales adquiridas a lo largo de los años. El archivo tiene como objetivo preservar la documentación escrita, gráfica y oral de la primera compañía gasista de España. Además, permite al Museo del Gas investigar acerca de los usos de las energías a lo largo de la historia y ampliar las propuestas pedagógicas a sus públicos. El valor histórico y social del archivo es fundamental para conocer la historia de las industrias del gas y de la electricidad, en tanto que la compañía Gas Natural Fenosa ya en los años 70 tuvo claro que había de preservar toda aquella documentación. Pensad que Gas Natural Fenosa se constituye en 1843 y por lo tanto hoy día revierte a la historia y a la sociedad toda esta información que se ha convertido en un fondo de los más importantes que existen actualmente en España. El archivo histórico es el testimonio de la memoria colectiva de los sectores del gas y la electricidad en España. Entre la documentación se preservan fotografías, planos, memorias, actas, escrituras o acciones generadas por la empresa a lo largo de más de 170 años de historia. Dentro de las cosas que podemos encontrar en el archivo histórico hay documentación importante como es la constitución de la compañía del año 1843 o fotografías de fotógrafos tan reconocidos como Brangulí o Ramón de Baños o muchísimas sorpresas, entre ellas algunas anotaciones de personajes públicos de España de aquel momento o incluso algún dibujo de artistas importantes que fueron en esa época. La Fundación Gas Natural Fenosa es la encargada de mantener y gestionar este archivo demostrando así su compromiso con la educación, la cultura y la formación. Gas Natural Fenosa